En la tradicional foto de familia de jugadores españoles no han faltado las bromas y las risas. El buen ambiente reina en el Real Club Alderrama, en su histórica cita con el Open de España Fundación Sergio García. Mi campo favorito, sin ninguna duda. Siempre me ha gustado muchísimo. Siempre que he tenido las opciones de venir y jugarlo, como torneo o entrenando, siempre me divierto mucho. Siempre que tienes un evento como este es bonito y esperemos que nos haga un muy buen tiempo, que parece que va a hacerlo. Y que la gente venga, disfrute, nos vea jugar, se lo pase bien y pasen una semana de esas que se recuerdan. Serán 23 los españoles que disputarán el torneo a partir del jueves. Sergio García y Rafael Cabrera Bello, recién llegados del Máster de Augusta, junto con Pablo Larrazábal, Alejandro Cañizares, Gonzalo Fernández Castaño o Álvaro Quirós. Y así hasta la veintena, el jugador de la comarca se siente feliz en casa. Espero poder disfrutar desde el jueves y hasta el domingo, que es lo que realmente se pretende, estar aquí los cuatro días. Y obviamente especial porque no siempre se juega el Open de España y en Bar de Rama, o sea, al lado de casa. Bueno, yo lo que espero es que obviamente les dé la oportunidad a los de la comarca que vengan a ver el torneo y que me apoyen, obviamente. Espero que esté por lo menos ahí en el candelero para que puedan decir, oye, que vengan a verme a mí también. Hoy ha tenido lugar el Pro-Am, que se ha disputado con un formato novedoso. Los jugadores amateur han tenido la oportunidad de compartir partido con dos profesionales, uno en los nueve primeros hoyos y otro en los segundos. Además, cada partido ha tenido espectadores especiales. La Fundación Sergio García ha invitado a un grupo de niños de la Escuela Infantil del Club de Gol La Cañada de Guadiaro. En otro orden de cosas, en la presentación del torneo se ha destacado la importancia del golf como reclamo turístico y su impacto en la economía y el empleo de la zona. El presidente del Real Club Valderrama, Nuno Pereira Machado, ha destacado el honor que supone para el club albergar este torneo. Estoy enamorado de Valderrama, por toda mi vida he estado. Y fue un legado de un señor que hizo mucho para este club, que sabemos que es don Jaime Ortiz Patiño. Hizo mucho para el golf, para este club, hizo mucho para Andalucía, España y para el golf europeo. Nunca olvidarlo. Y entonces, lo que estamos intentando aquí es seguir su obra. Y yo creo que Valderrama, sin torneo, no es Valderrama. Con el presidente del Real Club Valderrama, Nuno Pereira, en la mesa de presentación, Gonzalo Escuariaza, presidente de la Real Federación Española de Golf, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, la directora general de actividades y promoción del deporte de la Junta de Andalucía, la campeona de esquí, María José Rienda, y el vicepresidente del circuito europeo, Ángel Gallardo. Con ellos también, Consuelo Fernández, vicepresidenta de la Fundación Sergio García. No quiero dejar de pasar la ocasión. Y yo... Gracias.